Esta mañana me vine a Marisco, San Isidro, en La Puente, donde encontré a mi comunidad para contestarle sus preguntas de inmigración. Y cuéntenme usted, ¿cuál es su nombre y qué es lo que está comiendo esta mañana? Abogada, buenos días, mi nombre es Giovanni, estoy comiendo molcajetes, riquísimo. RICO, y también un cóctel de camarones. Coctel de camarón, sí, sí. Pues no se lo coma todo, porque cuando yo termine el segmento me invite un poquito, ¿sabe? Claro que sí. Estoy muy preocupado por nuestra comunidad, con todas estas redades que están haciendo inmigración en los centros de trabajo. ¿Cómo puede ser un empleador para prepararse si eso pasase? Muy buena pregunta. Todo empleador tiene que tener sus expedientes de sus empleados actualizados. Esto quiere decir, los formularios tienen que comprobar que existe prueba que las personas que este empleador ha contratado tienen un estatus legal migratorio en los Estados Unidos. También es recomendable que estos empleadores no solamente conozcan su derecho, como por ejemplo, ICE no puede llegar y entrar inmediatamente. Ellos no pueden entrar a los lugares privados. Si llegan con una orden de arresto o una orden de investigación, entonces los empleadores tienen que seguir esos pasos. Aparte, otra recomendación es que tengan un simulacro. Tenemos compañías, factorías de cientos de empleados. Deberían tener un simulacro para practicar qué hacer en caso de que ICE llegue, para que los empleados no empiecen a correr o desesperarse por tener miedo. Así que muy buena pregunta. Muchísimas gracias. Gracias, abogada. Un placer. Y sigo contestando las preguntas de nuestra próxima mesa. Buenos días. Buenos días, doctora. ¿Cómo está? Bien, gracias. Contento. Ustedes también están comiendo aquí rico, ¿verdad? Pedimos unos camarones a la diabla y todo está riquísimo. Delicioso. ¿Su nombre y su pregunta, por favor? Buenos días. Mi nombre es Hugo. Mi pregunta es de DACA. Todavía hay tiempo para los que no pudieron registrarse, porque tengo muchos amigos y familiares y también unos que se registraron, pero por lo que está pasando la situación, algunos tienen miedo de volverse a registrar. ¿Qué es usted aconseja? Definitivamente para nuevas solicitudes no tenemos ley que nos apoye en este momento, ya que el presidente de esta administración canceló DACA, no se aceptan nuevas solicitudes. Pero el miedo para aquellos que ya tenían DACA se tiene que perder. ¿Por qué? Porque si ya gustaban de estos beneficios, tenemos tribunales federales que han dictaminado que por ahora la renovación de DACA continúa. Así que, por favor, hablar con todos esos jovencitos que tienen miedo. Yo también los conozco muy a menudo y los padres me cuentan que no quieren gastar el dinero en un permiso de trabajo. Muchísimo ojo. No solamente estamos renovando un permiso de trabajo, pero estamos obteniendo una protección contra deportación. Así que, a seguir renovando esos beneficios. Muchas gracias. Gracias a usted por su pregunta. Y tú también, buenos días. Buenos días, abogada. Mi nombre es Lisandro. Tengo una pregunta. Hubo un caso con mi familia. Mi prima ya tiene TPS. Ha tenido TPS por muchos años. Mi tía le metió solicitud, ya que mi tía es ciudadana americana. Le metió solicitud y le llega la cita y le llega a su país. Entonces, ella sale con su TPS, viaja hasta El Salvador, estando allá le niegan el caso. Entonces, ella, como había salido con permiso, lo que hizo fue regresarse inmediatamente, pero estando acá, simplemente el caso quedó ahí. Este, viene y hoy después trata de nuevo volver a abrir el caso, pero cuando va con esta persona, simplemente el paquete, la explicación que le da es que el paquete quedó en El Salvador, pero no le puede dar una razón o una explicación concreta del por qué le negaron su caso. Gracias por tu pregunta. Mucho que aprender de esta pregunta. Primero que nada, en este caso, cuando ella sale a la entrevista al consulado americano, le niegan el caso y solamente regresa porque ella tenía su permiso de advance parole por tener TPS y por eso es que regresa legalmente. Toda persona que le niega esos casos no deben regresar a menos que lo puedan hacer legalmente, porque si reingresan ilegal, van a tener un gran castigo. Ese es el primer punto que podemos aprender. Segundo, la recomendación es que como la mami es ciudadana estadounidense, que registre una nueva petición familiar desde ya, porque se va a demorar años en aprobar esta petición. La buena noticia es que se puede pedir una copia del expediente para averiguar por qué le negaron el caso y si determinamos y analizamos por qué ese caso fue negado, si fue solamente por el castigo de los 10 años, por ejemplo, se pide el perdón aquí dentro del país por tener una mamá ciudadana y luego que el perdón, I-601A es provisionalmente aprobado, sale a su entrevista y ya regresa sin problemas. Así que muchísimas gracias. Hemos aprendido mucho de tu pregunta, Lisandro. Gracias. Yo me quedo aquí porque tengo que disfrutar del desayuno y además muy agradecida con el señor Alberto. Gracias por darme la bienvenida a su restaurante. Muchas gracias. Es un placer tenerlos aquí. Muchas gracias por venir. Y qué bueno estar informado con las nuevas leyes de ahora de inmigración, porque es importante saber en qué estamos parados. O sea, gracias por venir a Marito San Isidro. Los invitamos, estamos abiertos siete días a la semana. Paco, tuéntenme buenos mariscos. Bienvenidos todos. Gracias.